¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partilla con el pedoía, el siberiano, que bueno, le han hecho un reward, bueno, un semi-reward, ¿vale? Le han cambiado algunas habilidades y otras se las han chetado. Así que digo, coño, vamos a ver qué tal está, porque no he estado probando en modo práctica y tal, viendo lo que tiene. Y la verdad que los cambios han sido la polla, ¿eh? Eh, vamos, os he querido poner esto, ¿vale? Porque como podéis ver, el este del Swain, o sea, el Splashar, no entiendo qué cojones pasa ahí, no sé si le habrá hackeado, no sé qué polla pasa, pero yo he partido el culo cuando lo viste y digo, oye, dale ya, coño, que lo vean mis sobrinicos. Y bueno, básicamente, eh, lo que, el mayor cambio que tiene es en la E, ¿vale? La E ahora, aparte del Slow, eh, mete, mete knock-up, ¿vale? O sea, todo el que le dé, le mete un knock-up, ¿vale? Lo lanza al aire y después encima tiene el Slow, lo cual es una puta salvajada, ¿vale? El cambio. Pero es que además, si le das, eh, al tío, mientras hace un dash, o en el aire, o sea, mientras lo pillas con la Q, por ejemplo, en el aire cuando lo coges con la Q, le tiras la E, eh, le hace un chorro de más daño plano, más un 30% de AP extra, aparte del daño plano que se añade, ¿vale? O sea, le pegas una opción, eh, brutal, ¿vale? Lo que hace que Bolivir tenga mucho más, eh, mucho más burst. Y bueno, la W han hecho que tenga mucho menos CD en la jungla, ¿vale? Lo reducen hasta un 50%. En la descripción aún no sale, eh. O sea, los cambios están implementados en el campeón, pero en la descripción aún no lo han puesto, para mí no lo puedo enseñar. Y bueno, es eso, ¿vale? La E pega el knock-up, pega mucho más si el tío lo pillas en el aire o haciendo un dash, o sea, si le metes con la Q le va a hacer más daño. La W se reduce un 50%, eh, cuando la usa en la jungla, o sea, puedes spamearla bastante, lo cual te da más velocidad. Y la Q tiene más velocidad, tanto normal, tanto como cuando corres detrás del tío, ¿vale? Un 10% en el primer caso y un 5% más en el segundo, lo cual es un 15% más de velocidad. Y la velocidad es cada con nivel, por lo tanto, eh, no es necesario subirse la, ¿sabes? Como la vas a llevar siempre a nivel 1, pues te suele subir la W, la E, primero. Yo era fan de subirme la W, ¿vale? Pero no vamos a subir la E porque es que pega mucho ahora, ¿eh? Lo está probando con el saco y le pega unas toñas que flipan. Aparte del knock-up, que ahora es mucho mejor, ¿vale? Así que bueno, a ver, tienen ellos al Rengar. Rengar también está reborqueado, ¿vale? También le han hecho una especie de rigoro. Ahora otra vez vuelvo a tener la Q de antes y tal. Igual os lo subo mañana sobre niños. Si me lo pedís lo bastante, igual, porque cuesta un huevo entrar en el puto PB para grabar, ¿sabes? Os lo digo así. Y bueno, ya veremos. Y bueno, básicamente son esos los cambios. O sea, han cambiado todas las putas habilidades, pero es que la E, lo que han hecho con la E es una locura, creo yo. Bueno, ahora lo veremos, pero... Está guapo, esa team de... Esa team de... Es de estos nuevas, ¿eh? Joder, de Harva. Va a darle bien. Ya no sé... No sé jugar dentro de ustedes, ¿verdad? Le he pegado el beat, o sea, el bocado. Y ya lo vuelvo a tener, ¿vale? O sea, eso está muy bien. Y ahora os voy a poner like en la gracia. Pero el aire cobra más gracia cuando te cae la cueca en el aire. Vaya, habéis visto los locas que han hecho, ¿no? Estos son pequeñicos y no se han notado apenas, pero... En los grandes se ve más. Al menos en el barril se notaba un huevo. En el barril de práctica. Aquí no se nota con estos bichicos pequeños. Igual no se lo mete a estos, son los legendarios. Y a los campeones. A ver, vamos ahora al red sobre Nico y salte bolido. Pero sí, es un knock-up bastante grande además, ¿eh? O sea, que está de puta madre. Ahora podrás cortar saltos. Si cortas un salto o un dash encima vas a hacer más daño. Está guapísimo, ¿eh? Y bueno, como veis, la W doblará espameable. Hay que tener cuidado que no venga el recarito. ¡Eh! Este sí se ha visto el salto que ha dado. ¿Habéis visto, no? Más o menos como lo que hace una Q... Una E de grados, una Q de ese Juan y parecido, ¿eh? Quizá un pelín menos, pero por ahí, por ahí. ¡Eh! Le da el saltico pa'l lado. Está de puta madre. Voy a intentar gankear al... Al yerraco, a ver si... A ver, el mastodón. A ver si lo puedo pillar con la en el aire. ¡Hola, mi chico! ¡Oh! A ver si sí que le he bajado. A ver si le he bajado, chaval. Estaba media vida, lo he deleteado, ¿eh? Venga, bien, coño. Bueno, espérate, la tengo a nivel 1, pero esto... Eh... Lo que escala plano... Es que, claro, no lo puedo enseñar la habilidad porque... Ya os digo, no está puesta todavía en la descripción. Pero sí que la aplica, como podéis ver. Se va a activar la pasiva. Pues eso, sorriniño. Eh... Como veis, ahora la he pegado mucho, ¿vale? Pero a cada nivel aumenta más el daño plano de más que mete, ¿vale? Con el... Si lo pillas en el aire. Por lo que yo supongo, por lo que he podido comprobar el botre. Escala mucho, o sea... Tiene un daño base bestial. Bestial, ¿vale? Está un poco cheto, inclusive. ¡Ja, ja! De momento al... Al mordepollas ya le hemos dado un sustico. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Hostia, los guard nuevos estos, es verdad! No me acuerdo ya. Son como una especie de... De pinguar, ¿eh? O sea, tiene... Tiene una carga, como podéis ver. Y cuando la usas, creo que se te recarga, por lo que he leído. Cuando vuelves a base o cuando te llevas una jungla en el aire, ¿eh? Un campamento. Un bicho mórbido, vaya. Ya me entendéis. ¡Qué guapa está esta esa aquí también del suene, eh! Es nueva también. Bueno, es el PB. Suena todo a chino siempre. Pues es lo que viene en el siguiente parche, sobrinillo. ¡Ja, ja! Bolivir, ya os digo... ¿Eh? Me han cogido esto. Bolivir, ya os digo yo que va a estar... Va a estar chulo, ¿eh? O sea, ya os quedé viendo lo que le han puesto. Es que le han mejorado sus tres putas habilidades. No lo voy a poder pillar, ¿eh? Tampoco decía, pues, si me meto ahí... El gato Rengar en early es más fuerte, ¿eh? Y me has teniendo la pasión. Si tú eres la pasiva, no. Si tú eres la pasiva, lo reviento. Pero si la pasiva, me puede garchar. Además, no sé cómo está de fuerte actualmente. Pero he oído por ahí que está muy bruto, ¿eh? ¡Oh! Pero quite al, ¿eh? No le pegas merea asqueroso. ¿Qué haces, cabezón? ¡Uh! ¡Jeje! ¡Madre mía! ¡Al final te ha matado! ¿Cómo te matas? ¿Cómo te matas un borde pollas con el pequeño Timos? Eso debería ser imposible. ¡Pique a la puta! ¡Pique al, pique al! ¡No, está bien, va! ¡Sí! ¡Oh! ¡Madre, que sacó casi 200! O sea, al nivel 2 la habilidad. ¡Ay, qué bien! Eso es un trallazo de nada ahí, ¿no? ¡Eh, abuérase, por favor! ¡Sapo mórbido! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Mierda, mierda! ¡Coño! ¡Oh, estoy jodido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me he sacado un nivel! ¡Me cago en la puta! ¡Me he sacado un nivel, ¿no? ¡Eh, tabuera! Hasta que no tenga un par de ítems es como todos los tanques, ¿vale? Ahora mismo Rengar me destruye. Pero ahora que yo tengo un par de ítems se le acaba la fiesta a ese tío, ¿eh? ¡Oh, vamos, vamos! No, bueno, es que estoy súper lagueado, sobrinillo. No puedo ni intentar aplicar barriñeras ni pollas porque llevo como casi un segundo elax, ¿sabes lo que te digo? El PB. A veces, de hecho, aquí las teclas ni te funcionan. Así que hay que sacarse un poco la épica. Bueno, está bien, no me preocupa, ¿eh? Bueno, quedamos 5-2, eso sí. Eso sí que me preocupa bastante, no voy a engañar. Pero, bueno, está bien. Todo controlado, sobrinillo. Es lo que digo, ¿eh? Rengar una vez tenga yo... el nivel 6 y un par de ítems que tenga vida, armadura y tal. Me lo como con patatas. O sea, me cargo dos rengas, ¿eh? La R de... La R de este tío está rotísima. Para que no lo sepa, se lo voy a dar bien. Se van cayendo solos. ¡Muéranse, por favor! ¡Eh! No, mira que lo estaba viendo por el mapa, ¿sabes? Este sí lo pillo, me lo gancho. Es que tengo ganas de probar. Es que tengo mucho daño. De ahí ya hasta afuera no va. Además tiene la W muestra, ¿sabes? Se va a curar y me va a reventar. No puedo placer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pequeño asqueroso! A la que pueda le doy, ¿eh? Piedad, está cargando la Q. ¿Vale? ¡Oh! ¡Echo que le doy! Está bueno, ¿eh? Bueno, la doy. Bueno, uno por otro. Está bien. Es que... Eso quizá no lo hubiese hecho, ¿sabes? Pero es que tenía ganas de ver el daño. Pues... Es que pega una salvajada. La R en la Q, tío. Es que... Para ser un tanque saca demasiado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso bien! Está bueno, vamos, siete, tres. Ese mordepollas ya va a fidea, ¿sabes? Lo que tiene que decir. ¡Ay, señor! Lleva tres kills. Tiene ya el puto revolver ese que hace que la primera hostia te reviente, básicamente. Para que no lo sepa se lo digo yo. ¡Vámonos, está bien! E igual me siento fuerte, ¿eh? La verdad que me he perdido el campeón. Lo de la E que meta al noca, que meta tanto daño donde pilla con la Quito. Me parece un acierto. Y ahora tenemos el nivel seis, ¿sabes lo que tiene que decir? ¡Ja, ja! El nivel seis de Bolivar, ya digo, que es la polla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, ahora en ocho segundico, siete, vuelvo a tener la W. De hecho me voy a ahorrar el enmaite para... Para que si pillo a alguien. La verdad es que el mordepass es muy fácil de gankear, tío. Es que me voy a pegarle un campeón, este tío lo va a ser fácil. ¡Vaya, por Dios, hombre! Un driver en destrucción. A este tío lo pillo, tengo a Smite y todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me la he ojo! ¿Dónde va? ¡Fiel oso! ¡No, no! ¡Uff! ¡Oh, qué ha visto lo que le he sacado! Ahora que la tengo a nivel cuatro, ¿os he visto lo que le he sacado? Pero me cago en mi puta vida. ¿Cómo pega tanto esta mierda? Lo vi venir, ¿eh? ¡Qué feo se ha puesto el timo! ¡Eso es guay! Del navajazo te ha pegado en el pescuelo. Te ha dejado cipio. No, está bien, va. ¡No venga por mi gato, cabrón! ¡Vete a buscarte una pelotica de lana! ¡Tocale los cojones! ¡Oh, mira, mira! ¡Media vida, chaval! ¡Con un nivel menos! ¡Media vida con un nivel menos! ¿Pero qué me estás contando? ¡Madre mía lo que pega la puta, eh! Ahora es una auténtica locura. Es una auténtica locura lo que pega la puta. La puta, ¿eh? ¿Qué digo? ¡No me dices el temo toque a ese! ¡No te va a ir aquí asqueroso! El cabezón. Lo está reventando uno, uno al mordezca. Uno contra uno. Lo está dando a otro mordezca. ¿Eso es cuando eso nunca debería de pasar? Y encima que le estoy echando una mano en la línea que flipa, ¿sabes? Dice que le deja de... Ya... Espérate. Hace mejor las boticas de... De Tabby para aguantar al rengarino. Vale, ahora mismo ya el uno contra uno se lo reviento al rengar, ¿eh? Pero además por mucho. O sea, la tengo los botones. Más que nada porque él va a tardar bastante en matarme, ¿eh? Que no lo parezca. Bueno, tampoco, no sé. Igual está... Es que está revolqueado, ¿sabes? Pero no creo que... No deja de ser un asesino, ¿sabes? Pero bueno, la manía que tiene Rito hace que todo esté roto. Madre mía. Hay 350 y pico en el tabby. Es que mira dónde estás luchando, tío. Sin visión de la jungla, ¿sabes? No me toques la polla. Oye, ahora digo, la E de bol... O sea, yo creo que el momento más fuerte de boli va a ser ahora el nivel 9, ¿eh? Cuando tenga 5 puntos en la E. Y tenga la R ya, que claro, obviamente la tendré. Ya la tengo. Bah, esto puede ser la risa, ¿eh? ¡Ah! Se van a tomar por muro los perros. Ahora ya farmeo mejor. Madre mía. Una de las cosas más amarillas que tiene este señor de la jungla es que no es demasiado bueno farmeando en área, ¿vale? Campamento de mucho esto. Si llego a ese tío ahora mismo con 5 puntos en el aire, le voy a pegar una paliza y digo, vamos, se va a olvidar hasta de su nombre. Se va a olvidar hasta de cómo se caga. Va a cagar haciendo el pelo y te va a caer en el pecho. ¡Asqueroso! ¡Oh! ¡Pero qué inicia, tío! Pero, espera, ¿habéis visto lo que quita? Eso no tiene ningún tipo de sentido, sobrinillo. Ningún tipo de sentido. ¿Cuándo os he engañado yo? ¡Me encantaría que me lo hicieseis! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cómo pega, chaval! Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. No es normal que te saques media vida de una habilidad. No tiene ningún sentido. Aprovechad que tenemos a un demoledor. Está bien, vámonos. ¡Vámonos! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal esto? Pues ya no tengo R. No tengo R, pero no lo necesito. Mira lo que me digo, tío. No tengo R, pero no lo necesito. Lo mato sin la R, sobrinillo. Y tenía la pasiva y todo. Es lo que digo. Ahora mismo mato a dos reingas, eh. Madre mía, el tío es donde se mete. ¡Ah, una mujer de Mario! ¡Uh! ¡Deleteado! Estamos por el culo. No esté por aquí, gato muleado. Voy a tener la R ya mismo, eh. ¡Oh! ¡Uh! 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 Ahora, tío. Ahora, ¿qué pasa, gato? ¡Asqueroso! Lo voy a deletear. Lo voy a deletear. ¡Bee! ¡Salta, salta! ¡Uh! ¡Salta! ¡Salta, asqueroso! ¡Salta! ¿Qué, qué polla te piensas que soy yo? ¡Hostia, sete, kill ya, sobrinillo! ¡No! Acabo de pillar un fedeo que flipa. Este es el mejor momento de Bolivir, eh. Ya os digo, a partir del nivel 9 ahora mismo, teniendo la maximizada, pega demasiado, tío. Pega demasiado. Y además, es que tienes un pedazo de bus con la E. Que le saques ya más de media vida a un tío, siendo tanque. Sin una puta... Es que... Sin un puto objeto de daño, eh. Le saca media vida con la E después con los troones del bocado. Matad a lo que sea, eh. ¡Oh! Bolivir viene fuerte. En la siguiente parte, sobrerico. Hacedme caso a mí. O sea, ¿no es esto que con este personaje es imprescindible? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Igual me voy para... Coraza del Muerto es un muy buen ítem, eh. Bueno, Coraza del Muerto... O el rostro espiritual. ¿Sabéis que tiene el Mordekaiser y Oriana? Tienen doble P. Igual me hago el rostro, eh. Bueno, ya veré. Es que la velocidad de movimiento de Bolivir es muy buena. Con toda la vida máxima que tengo. Y la pasiva no le voy a aguantar aún. Pero igual me hago el rostro, que también te mejora a la pasiva. ¿Qué me encontraría yo por aquí? Vamos, eh. Parece todo correctísimo. ¡No me extraño! Ponernos bien las cositas. Vale, está recaleando arriba y ya batimos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Por qué no se me activa? ¿Por qué no se me activa la gloria? Igual te costó mal, eh. Eh, ¿dónde estaba? Ha muerto un enemigo. Vale. Ha muerto un aliado. Auto-cheal. ¡Eh! Este, coño, si no tengo ningún activo allá, decía yo me cago en la puta. Vamos a ver, se están partiendo la cara aquí al lado, eh. ¡Vámonos, vámonos! ¿Ahora qué pasa? ¡Oh! ¡Me daño, chaval! ¡Pero me cago en Dios! Tu futuro más negro que el somaco es Lucian. ¡Oh! ¡No, no lo robé! ¡Aquí no! Bueno, está bien, va. Una muerte parada de cari, soy rico. No hay que ser tan álvaro, ¿sabes? En el otro de esta vida. Hay que dejar que los muertos de hambre también se lleven algo de un punto. Y yo voy, voy fereado ya. Me está saliendo hasta triplicar, ¿eh? Partiendo la cara del equipo y yo ahí poniéndole objetos. Es que si no, no podía atrás con la, con la gloria sobre el niño. Bueno, sí, decía yo, había intentado, no había dicho nada porque me da vergüenza, pero había intentado poner un par de veces el, el pinguar, ¿sabes? Y veo que, y veía que no iba y no iba a decir, no, que no, es que no sé cómo se utiliza. Prefería deciros que, o sea, sé como que no quería ponerlo, pero era un par de más que no iba a ponerlo, no lo ha perdido. Es que me encanta, me encanta agacharlo contra mi mente. Me parece muy bien. ¡Venga a ti! ¡Dale! ¡Ha fallado el salto! ¡Ha fallado el salto! ¡Chulo puta de llevar! ¡Ha fallado el salto! ¡Ha fallado el salto! ¡Ha fallado la ira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Vale! ¡De que salgo va a tirar! ¡Ahí señor! ¿Y por qué no tiene un zonio ese soy? Si es el ítem más core... Con un zonio ahí se lo hace a todos. Está ahí, es un poco grave, señorías, pero a ver, estamos probando al campeón. Hay que, hay que marcarse un 1 vs 5, o sea, le falta. ¿Hasta dónde puede tirar esto? A ver si echa ahí una manica ahí. ¡Ah, de verdad, que ni les costará pillarla! A menos que la pilles, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Castigarle! ¡Castigarle! ¡Ah! ¡Policachón 2! ¡Pero no te metas a melea! ¡Qué cosa que hace usted! ¡Y el pequeño tipo cígalo! ¡Esa, eh! ¡Cígalo! ¡Cígalo no! ¡No! ¡No! ¡Ya tienes tu puta kill! ¡Ya tienes tu puta kill! ¡Ya tienes tu puta kill! ¡Está los tengo! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Me he pegado! ¡Me he pegado un grito de esos los cojones! ¡Que el mismo Echo se lo ha reventado! ¡Me he fijado yo! ¡Sale! ¡Además, cuando le pegas la en el aire, si os fijáis, sale como un trueno encima de él! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Anda! ¡Buena la he hecho! ¡Oh, mira! ¡Me he pegado! ¡Me he pegado tanto! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué salvajada! ¿Cómo puede pegar esto? ¡Esto pega demasiado! ¿Vale que me estoy poniendo a la morda? ¡Pero que esto lo que pega! ¡Vaya! Quería poner el ping y me tiré la gloria ¡Esperaz tú! ¡Esperaz tú! ¡Je, sí, sí! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Hala! ¡Bocado en la teta! ¡Madre mía! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo en la boca! ¡Mire! ¡Mire usted! ¡Cómo me cuelga el pezón por el lado! ¡Venga! ¡Vaya boca le he pegado! ¡Cajo en la puta! ¡Se ha caído media vida! ¡Tiene unos daños estos ahora brutales! ¡Bueno, la W siempre ha tenido muchos daños! ¡Pero es que ahora la E también la tiene, entonces! Es que paso a empezármelo yo solo, ¿sabes? Porque mi equipo, como podéis ver, está totalmente... ¿Qué le hace el dragón? Pero es que, como podéis ver... Mi equipo está totalmente autista ¡Son más malos que la carne pescueza! ¡Todo! ¡Pero bueno! ¿Qué le hago hacer? En el PB tampoco le puede exigir nada a nadie ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Mil de daños le he metido casi, eh! ¡Madre mía! ¡Bolibear! Parece que va a ser usted una buena elección a partir de ahora ¿Me va a ayudar ya o no? Viene... Viene el jubilador ¿Ya acaba usted de echarle panga a las palomas negras? ¡Malso cabrón! Para que no lo sepa Swing era... Se hacía el cojo, eh, el cabrón Para... Como veis no está cojo ni mucho menos Lo hacía para cobrar la subvención Y tenía... Tenía la Beatriz Como... Para que la gente hubiese tenido una mascota a su cargo y tal Vamos, eh ¡Oh! ¡Oh! Eh... Está arriba el Fomantzu, eh Pero bueno, mira un poco, Iván Como lo vea yo lo reviento con esta vida Teniendo la gloria, teniendo la gloria de justicia Te puedes tirar a por cualquiera Quizás estando tres controlados Podríamos haber intentado forzar un poquitín ese... Eh... La primera torre Pero igual son niños Creo que se me puede hacer full wheel, eh Ya lo digo, a mí... Estos partidos a los que quiero es poder comprobar el campeón a su máximo precio Y si me puedo hacer la full wheel Pues mejor estará A ver a que le ha amado su pito Vale, estaba con rengarismo, le... No podemos tirar esto super easy, eh Yo tengo el demol, eh La demolición Ya no es la hostia que le voy a pegar, eh Que no engaño yo Mira, mira como no me engaño ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver a que voy A ver, mira, me lo estoy pasando genial Este tío, este tío está OP Pero mucho, eh Ya como la pilla de la L, se ha comido a vida esa tío ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y eso que se había protegido con la pelotica, eh Que le da barrera más gana resistencia mágica y armadura ¡Ja, la he reventado igual! Está muerto rengarino Está muerto gato cabrón El minino Quiere ser más listo a la clase ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, mira! ¿Cómo pega esto eso rico? ¡Eh! O sea, yo me esperaba Después de probar el Madrid Me esperaba que la he pegado Sí, claro He leído en la web Donde está anunciado Los cambios que ha de... Yo digo que en la habilidad Aún no se puede leer, pero Está leyendo y tal y es que he visto la y digo la va a pegar demasiado, tío, pero no esperaba que tanto, o sea, para ser un tanque tema está flipadísimo te voy a salvar porque no tengo la gloria, voy a tirarte la baba encima está bien, va, va ah, broma pues es lo que os digo vamos a hacer una bendita compra rostro me vais a perdonar sobre Nikoth pero es que ya sabéis que si yo no me hago la ira si no me hago la ira mórbida empezamos a preocupar de que alguien más me está suplantando con esto me vamos a pegar una puta locura que os lo digo yo además podemos bustear mucho más es que me encanta con toda la vida máxima que tenemos ahora mismo vamos a pegar una auténtica locura y te he matado te he matado la Kelly fantamano y ni tan moviote con asqueroso madre mía vaya mi jodendo yo soy super tanque esto nos paremos ahora mismo quien me ha tirado a por aquí me va a dar mucha rabia que te viste que bien va el vamos a aprovecharte para el dragón la verdad que se le saca partido me parece muy bien hay quien tiene huevo asaltado por mi tampoco nos podemos cansar ahí que somos ahora mismo tres tíos aquí o sea no te crees menos mal se mueve la Kelly pensaba que estaba FK digo no me toco la polla por favor señor o sea si tocamela pero si si que ya in person no no metafóricamente yo me dejo estoy en sus manos me van a pillar si lo estoy viendo yo como lo veo joder el gato le enfla siempre se caga no pues es super wall si lo pillo ahí es un sinsentido es un sinsentido es lo que os explicaba el jubilado cabrón hay un bendito pin se hacía el cojo para cobrar a sus vecinos y a la Beatrice para dar un poco de lástima o sea decir hostia que tiene un animalico a su cargo y tal y que le diese que le diese más limonnic al cabrón ahora que ya tiene dinero para barcos y puta para toda su vida el cabrón ya ha dejado de hacerse el cojo se ha copiado al pájaro ya no lo necesita se ha comprado un traje un traje elegante ayúdame al barón por favor asqueroso que es usted un asqueroso se le cae a usted la garra solo vergüenza ahí va vale está protección bueno tenía la de esto de que estar abajo ahí no debería haber venido a mí son horribles tío oh son muy malos son muy malos hornillos eso es obviamente malo la killing es la única que aún está haciendo algo tampoco es que sea aquí una bicoca no te creas tú que es que es frick al menos aporta algo pero hostia el harvan el suene y el timo este no tienen perdón de dios rito debería quitarle la cuenta gente es que no tiene es que no tiene con por qué por qué o sea se ha metido el suelo contra cuatro tío ahí al borde de su torre dónde va se ha metido el suelo que se ha muerto solo vale o sea yo ni aunque hubiese tirado la gloria hubiese llegado a tiempo después se ha metido la otra a morir y la culpa es mía por no morirme con ello claro no pongamos estos títulos pero cómo pega esto tanto es que me sorprende cómo puedo quitar tanto tío con un tanque como que no lo sabía yo eso que me parece muy bien ¿dónde vas ¿qué haces tío? ¿qué haces tío? ¿qué haces? mira el telalí asqueroso pero que pego pego la salvajada tío y tenía la pasiva y todo vaya locura ahora es que la hay pega demasiado ahora es que le pega nadie que ya le sacan media vida después le pega tres zarpazos en el aire rápidamente que que lo pega rapidísimo le pega al bocado y es que matas cualquier cosa que locura la han bufado mucho tío es que la han bufado las tres habilidades eso es lo que te digo eh nadie va a ponerse más daño sobre niños es que estoy viendo que aquí el daño no voy a tener que hacer yo porque ninguno de estos cabrones pega una puta mierda eso es lo que te quiero decir la que elir un poquitín y tampoco te creas tú que mata no una de carriesto te pega un vaso y te saca media vida eso es lo que te quiero decir nos vamos a tener que intentar marcar en esta partida la épica me parece a mi porque yo ahora mismo puedo hacerme un 1 vs 2 1 vs 3 ya lo habéis visto pero te bueno el fufo que no sacé mira lo que quito ah venga hombre también antes he podido oír que cuando machas se me cae se os fijáis le he metido la E y le he metido el no cap hacia atrás o sea que además te puedes hacer autopil para oír es que la E ahora es una auténtica locura tío y ya digo la Q corre más ven pajarillo ven pajarillo venga tico ven que te doy una pelotica de lana para que juegue un rato entretenga cuidado Kelly ahora que al Tego va y el Tego me viene se le viene la cara ay señor me estoy desesperando esta partida esta partida se pierde mira 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 la Q que hace ahí venga entra tu Harman ahora entra entra uno ahí de uno en uno con tantas barreras te van a salir asqueroso no pensaba que lo deletearía mucho más rápido debería haberme dado la vuelta y se iba a deletearle al otro que lo tenía más abajo no lo rendimos coño que asco es que con este equipo no puedo hacer nada no puedo hacer nada la idea de si Harman osea eramos 3 contra 5 pero si al menos Harman hubiese tirado no se en vez de tirar el combo para venir hacia nosotros y quedarse sin absolutamente nada lo usa para meter un noca para los 5 que lo tenía claro ya mejor puedo traer con la tijanica puedo hacer algo como sabéis entre yo y soy que tenemos daño en área bueno soy no porque es un mierda osea el campeón no el campeón está peor el que lo maneja el que le da la otra me refiero no voy a ir a la gente perdóname culpa mía me siento muy 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 abregonzado en este tanto soy terrible es terrible dame unos limos por favor me quiero quitar del medio no haré mucho ruido no quiero molestar a nadie si porque la tontería el gatito lo teníamos totalmente domado se ha empezado a pillar quien la ya la va a pegar bueno ya pega igual uno contra uno rega no tiene nada que hacer conmigo pero claro el problema es que no se va enfrentar a mi ¿sabes? anda anda si no anda pero quieres quitar el puto tomate el asqueroso madre mía pero como pego tanto tío es que me sorprende me cago en la putada vamos barrio de esos tipos no te voy me cago en tu puta me cago en tu puta me cago en tu puta por las recaleas ¿qué hacéis? viene soinar bueno falta 20 seguro ahora viene el otro se ha ido el otro que me cago en la puta es que no merece nada madre mía es que me lo que pego en su sentido tío y pego más que pego más que el swing que el temo junto y soy un tanque muy importante no lo digo madre mía he estado tardando mucho va a llegar rengan al final que no se creo que se ha ido porque ha tardado tres años estamos fuques estamos fuques pero claro que siempre son retrasados ¿por qué cojones? o sea estamos estamos tres tíos aquí en el bar uno coge y se va el otro se pone a dar la vuelta por la puta enemiga me deja solo haciendo lo sabes me cago en la puta es que esto es que no se merecen ganas a ver ahí el rengan ha llegado con el ulti estamos los tres un puto toque pero es que si hubiesen venido cuando yo lo he dicho lo hubiésemos acabado hace 20 segundos el hardball support con un dractar y sin wars es que no no hay más que decir ay 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 ayúdame estamos fuques estamos fuques una partida ha sido imposible de ganar mira eso y ahora también es malísima pero al menos su Draven tiene daño va a ver ya la mente bien en el cierre pues tiene muchos cc que era o no el bodecaiser ya aguanta y pega una salvajada pero es que mi equipo estoy yo solo ahora mismo pues gano yo solo ya lo hago ala 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 y ya está y gano yo solo y punto que dicho y gano yo solo y punto dicho quita 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 el cráter quita el cráter que no pudo que nervioso que chupulito puto nervio mastico uff mira tío lo que es lo que quito me cago en la puta que personaje machete estás flipando dale 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 a la intenta me han sacado la hostia al guard fabuloso tío guard es este fabuloso lástima que no tengo el fabuloso me cago en la puta que rabia ahora mismo me lo sacaría a los pamerillos pues al final sobrinillo voy a tener que ganar solo esta partida lo que os he dicho o sea ya no te quiero decir y a todos mis chicos que hay ahí me cago buena menos he cargado yo solo o sea ahí a todos a lo que digo o sea no hay más si es only point espera quitamos no jugamos era bien hostia viene rengan estoy muy bajo de vida no podía hacer nada ahí estaba el moldecai se estaba vendándome hostia el huesito poniendo escudos ahí yo no podía hacer nada está bien pues llevo 20 kills con un tanque se lo hace o sea voy a hacerme caso bolivar está asquerosamente roto ahora no sé que estoy jugando pero total mira la build no tiene bota va descalzo va y está caros y un roedor hijo puta como no veis descalzo van todos o sea han pegado la fedad a todos o sea la build de timo es como para echar la risa es que la última build es que ni tiene movilidad mira 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 y se va a pedir a pegar la melee o sea quieren perder la partida esto es que no merece la pena ni que me esfuerce ya a ver le voy a salir echando huevos pero es que esta partida es que hay que perderla sabes imposible imposible ay señor dale paciencia dale paciencia me de fuerza rellento la cabeza a un cuidado esto está perdido mira 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 tío mira lo que te mira mira dónde esto no es que sean malos que no son solo horribles es que me están troleando o sea esto no me suena o sea 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 ahora ahora ya no ya o sea 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 No es que una partida Si la tenemos ganadísima Cuando juegas con 4 mapaches ¿Sabes? Es imposible Realmente es imposible No, pero bueno, el campeón ya me he visto Y realmente el campeón es Una puta locura, o sea, es que Corre más, o sea, corre mucho más Ahora con la Q La W hace que falme mucho más rápido La jungla, la E es una auténtica locura O sea, lo que le pega a la E Me he tirado todo el puto juego flipando con lo que pega a la puta El knock-up Que eso es que parece que no Pero no sabéis lo que influye en un knock-up Que metas con una habilidad en área, ¿sabes? O sea, que la Dios me ha añadido Solo con eso ya ha sido un cambio bestial a Bolivir Pues con todos los otros cambios Y encima que haga más del doble de daño ¿Sabes? Cuando le pillas en el aire con un dash Es brutal, ahora mismo este peso de estado Está increíble, pero es que a veces no se puede ¿Sabéis lo que quiero decir? Mira, una S me han dado Y no sé cómo lo ha mandado una S Plus Porque me la he ganado ¿Sabes lo que quiero decir? A ver, los damajes Estoy seguro que es el que más daño ha hecho del equipo Y su tanque Mira, esto va del doble Más del doble que el que más hecho de mi equipo ¿Sabes? Soy un puto full tank O sea, es que voy full tanque a full A full Y cago en la puta Mira, el daño de Teemo 17k El Mordekaiser 58 ¿Sabes? Ay, señor O bueno, sonrillo Atención para haber sacado 43k Con un tanque También es que es una locura ¿Vale? O sea Que mi equipo son Son Tienen las manos como el gato de Raimon Pues sí, tiene usted razón Pero aún así Haber hecho Haber hecho más del doble de ellos Con un full tank O sea, con un tanque Es que Bolivir pega Pega en exceso Ahora mismo Pega una tontica locura Y pega en exceso Así que nada Sobrino Espero que lo hayáis pasado bien con la partida Aquí tenía el nuevo Bolivir Me parece que está Muy cheto Es que no es porque lo diga con todo Es que últimamente Nos hemos que sacan cosas rotas Y bueno, nada Nos vemos en la siguiente Venga golfos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!